Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy estoy haciendo como un compendio de videos de un poquito de lo que es mi día a día. El día de hoy les quiero compartir que me toca curso de inducción. Y miren, aquí tengo a mis 42 almas conectados. Ahorita están haciendo un ejercicio, por eso les pedí que apagaran sus máquinas. 42 almas que tengo conectadas en este curso de inducción. Les estoy dando el curso de sobre trabajo en equipo, que yo soy partidaria fiel de lo que es el trabajo en equipo. Y pues bueno, aquí voy a estar un buen rato con ellos. Piensan así chicos, la conclusión de estos años de trabajo en los que me ha tocado trabajar justamente dentro de las aulas, es justamente esto que tenemos chicos. Quiero que rápidamente aquí en el chat, ustedes me vayan compartiendo por favor, cuáles son algunas de las ventajas que ustedes han podido vivenciar, ajá, vivenciar de trabajar en equipo. Hablen de las experiencias malas que les haya podido representar en algún momento del trabajo. Pues miren amigas, les comento que de paso después de haber asistido a una consulta médica, mi hija nos pidió que pasáramos a Walmart porque ella quería pasar a ver las decoraciones de Halloween. Ella ama, ama, ama con locura el Halloween y le encanta este andar turisteando en las tiendas en esta época, viendo las decoraciones y en algunas ocasiones pues se compra una que otra cosita. Entonces pues aprovechando, pasé por Prichos. Yo no quería ir amigas, les soy sincera, porque pues estamos a final de quincena, no hay tanto dinero, entonces cuando yo no puedo comprar, mejor ni me quiero pasar por las tiendas. Pero pues bueno, le quise dar gusto a mi hija y fuimos, pasamos por Prichos primero que nada y miren justo entre la entrada de Walmart y Prichos estaba esta mesa de productos ya alusivos a lo que es Halloween y hay muchas cosas, hay botes como para las palomitas, hay farolitos, charolas, moldes para gelatinas. Y miren amigas, estas hermosuras que están aquí, ahorita más adelante, les voy a platicar la triste historia con estas calabacitas hermosas que por indecisa, pues me pasa lo que me pasa, pero adelantito les muestro qué fue lo que ocurrió. Encontramos estas lucecitas con forma de fantasmitas, de calabazas y demás. Hay mucha, mucha variedad, la verdad es que sí, ahorita en Prichos de cosas alusivas a Halloween, si tienen la oportunidad de verdad que se los recomiendo, sobre todo si les gusta este tipo de decoración. A mí me gusta también el Halloween, aunque termino haciendo una combinación entre Halloween y Día de Muertos. En casa, acostumbramos poner nuestra ofrenda, entonces pues termina siendo una mezcla de todo. Miren estos muñequitos hechos como de escarcha, hay muchas cosas, estas copas están hermosas amigas, aquí en Prichos a 20 pesos, en Walmart estaban ya un poco más caras, pero la verdad es que muy, muy, muy bonitas, en color tornasol, moldes también, moldes de silicón. Hay muchos tipos de moldes para, pues para ser horneados con forma de huesitos, de calaveras, etc. A mi hija le encantó este vaso con forma de calabaza, pero finalmente no se lo compró porque lo sintió muy pequeñito. Miren aquí les muestro cómo son estas copas, están muy bonitas la verdad, pero pues no, no fueron de mi gusto, la verdad es que no me llevé ninguna. Vean aquí, como tipos, estos eran, ay no sé cómo se le llaman, son morcielaguitos que en la noche brillan. Aquí estas decoraciones que son como de tipo cerámica, muy, muy bien hechecitas, la verdad que valen mucho la pena. De estos tampoco me estuve llevando ninguna porque insisto, no, pues no llevaba tanto dinero primero que nada, quizá después regrese por algunas de estas decoraciones. Aquí tenemos todo lo que son stickers, unos popotes justo con, con, ahí con una aplicación con forma de calaveritas, pelucas. De este lado tenemos unos esqueletos de animales. Estas calaveritas estaban hermosas, la verdad que me encantó la gama, me encantó la gama de colores que tienen ahí, muy, muy bonitas. Vasos, tazas con forma de calaveras, hay una variedad bastante, bastante amplia en prichos, la verdad, amigas. Les aconsejo mucho que se vayan a dar una vuelta porque ustedes ya saben que en prichos, así como llegan las cosas, se venden rapidísimo, rapidísimo. Y esto ya es en, adentro de Walmart, ya son algunas decoraciones que ya están entrando a Walmart. Ya tienen, eh, algunos de ellos ya, algunos, algunos todavía tienen el mismo precio de prichos, la gran mayoría. Pero sí vi que por ahí ya había una que otra cosita que ya tenía un precio distinto. Miren estos muñequitos para colgar, muy bonitos, muy bonitos todos. Aquí teníamos diademas con distintas formas, con ojos, con alas de murciélago, con forma de cuernitos, de orejitas de ratón o de conejo, de gato, no sé de qué eran. Estas arañitas también para la decoración, había capitas para los niños. Esto, esto lo quise grabar, amigas, simplemente porque me llamó mucho la atención las tazas, la verdad es que estaban muy bonitas para aquellos que son fan de la serie de la casa de papel, que la verdad a mí sí me gustó mucho esa serie. También hay muchos vasos, tazas de la serie de Stranger Things, por si alguien es fan y quiere tener en su colección algo relacionado con. Tenían muchas, muchas cosas alusivo a este, a estas series. Y miren mi hija, mi hija casi que me llevaba arrastrando, todo lo que veía le encantaba. Estaba fascinada ella con todo lo que veía. Ahora cae, ahora vente para acá y mira esto. Y no me dejaba grabar y le decía calma, espera, deja, les muestro bien. Entonces ahí entre que le trataba de frenar su emoción y su ímpetu que tenía por todas las decoraciones que estaba viendo, estas muñequitas muy hermosas, estas catrinas, hermosísimos los colores. Pero pues sí ya, ya están un poquito caritas para mi gusto. Yo la verdad, precios tan caros en decoración, solamente que sea decoración atemporal. De lo contrario, pues no, no me arriesgo porque la mayor cantidad del año esto va a estar guardado. Entonces no tiene caso. Algo que sí me encantó y que quizá vuelva para buscarlos son estos manteles que les voy a estar mostrando ahorita con forma de telaraña. En ese momento dudé en llevármelos a los colores, porque eran más pequeños que mi mesa. Pero pues igual y poniendo dos ya se, ya se compensa. Estaban en cien pesos, entonces pues quizá la próxima vez y si todavía los encuentro, si me traiga dos para mi, para mi decoración de Halloween. No lo sé. Les digo, no lo sé, es tentativo. Miren aquí mi hija, sería fascinada. Prendiendo todos los que estaban ahí para demostración. Estas cosas sí sonaban bastante feo, déjenme les digo. No puedo subir el audio normal porque había música en Walmart y pues ustedes saben que luego YouTube nos puede reclamar derechos de autor. Bueno, YouTube no, los dueños de la música. Miren estas cámaras. Estaban hermosísimas, pero se imaginan 550 pesos para algo que se va a quedar guardado. Estos son los manteles que les digo, amigas. Miren, bien hermosos, con forma de telaraña. Me encantaron, pero dudé, no sé. Les digo, a lo mejor la próxima vez quizá me traiga algunos. No es seguro. Aquí algunas otras de las copas que pudiéramos encontrar justo en... que podemos encontrar también en prichos. Hay estas arañas tremendas. Pues se ven muy bien, pero no, tampoco los compraría. Aparte de que ha de ser muy engorroso encontrar un lugar para almacenarlas. Y les digo, para tenerlas ahí guardadas todo el año estorbando, no. No es de las decoraciones que yo compraría definitivamente. Me encontré estas calabacitas ahí rezagadas. Busqué a ver si tenían algún tipo de descuento, pero no encontré nada. Entonces, pues no, tampoco me animé a llevármelas. Me llamaron la atención, porque puestas así, miren, pudieran parecer como calabacitas otoñales. Ya les das la vuelta y son calabazas para Halloween. Aquí todos estos inflables, también muy bonitos, de distintas formas y figuras. Pues para quien tiene jardín y quisiera decorar su casa, la verdad es que están muy, muy, muy bonitos. Y bueno, quien quiera esté dispuesto a gastar lo que cuestan, ¿verdad? Es solamente en un inflable. Acá, miren, mi hija seguía enseñándome todo lo que encontraba, aprendía. Todo lo que estaba ahí dispuesto para demostración, no dudaba en apachurrar. Miren, estos ojos de gato sí me encantaron, se ven hermosísimos, pero la verdad no sabría dónde ponerlos. Les digo, en la casa, principalmente la decoración que ponemos es alusiva a día de muertos. Estos esqueletos de perro enormes y aparte ladraban. Aquí estas botellitas, como para las pócimas de la hechicera, también muy bonitas. Aquí al candelabro le buscaba para ver si tenía dónde prender, pero nunca le encontré dónde tenía el botón de encendido, entonces no les pude demostrar. Este farol también hermoso. Pero muy caro, insisto nuevamente, amigas. Ahí será que yo soy muy pobre, pero muy cara esa decoración. Les digo, pero pues bueno, para todo hay gustos. Acá mi hija también estaba fascinada con estos peluches, con forma de fantasmas. No paraba de encender todo, parecía niña chiquita. Pantunflas con forma de fantasma. Esas calabazas, muy bonitas todas, la verdad. Me enseñaba, decía que para su hermanito, para que fuera a pedir calaverita. Le digo, pero pues este año definitivamente no creo que salgamos a llevarlo a pedir calaverita. ¿Para qué salir a arriesgarse? Miren, aquí mi hija me estaba mostrando que algunos de estos recipientes o tazas traían abajo la marca de Disney. Al parecer son piezas originales, pues quién sabe si serán o no serán. Pero si son, pues estaban a muy buen precio. Pero pues para ese caso mejor nos vamos a dar la vuelta a Disney y ya regresas con tu taza, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno amigas, les quiero mostrar qué fue lo que me traje de brichos ahora que fui a, pues a darme una vuelta. Realmente yo no fui a grabar un recorrido propiamente. Simplemente andábamos por ahí, entré y pues se me ocurrió grabarles lo que había. Y me traje dos cajitas de estas lucecitas para la decoración que voy a estar haciendo ahora en Halloween. Me traje también una tipo fantasmitas porque me gustaron muchísimo. Y mi hija estaba encantada, a mi hija le encanta el Halloween. Me traje dos de estos platitos. Estos se me antojan para ponerlos en mi cocina como portacucharas, pues durante el periodo de Halloween y Día de Muertos. Me traje estas calaveritas también que son de cerámica. Me encantaron. Había de dos tipos. Estaban estas que son portabelas y estaban las que son normales. A mí me gustó más estas portabelas. Y estas me gustaron para ponerlas en mi ofrenda de Día de Muertos que yo pongo. Ya les voy a estar mostrando cómo voy a, cómo voy a, cuando ponga esa, esa ofrenda. Generalmente las, las calaveras que yo pongo en mi ofrenda, amigos, son de azúcar. La tradición original aquí en México es que sean de azúcar. Pero la verdad es que desde hace tiempo yo estaba buscando opciones porque yo compro las de azúcar, pero la verdad es que nosotros no nos las comemos. El azúcar y mi familia no somos compatibles. La verdad es que no somos, no estamos enfermos, por supuesto que no, gracias a Dios. Pero no, no somos de comer muchas cosas dulces. Entonces siempre terminaba tirando esas calaveras y a mí me daba tristeza porque finalmente digo, pues es dinero tirado a la basura. Pero miren, me encontré con esto y esto fue la solución. El único detalle, amigas, fue que cuando llegué a casa, miren, me di cuenta de esto. La verdad no sé si fue cuando yo las traía en el carrito, si cuando mi esposo puso las bolsas en la cajuela, quién sabe en qué momento, o ya estaba así. No me di cuenta. Y me estuve trayendo también una calaverita de estas plateadas, también de prichos, esta calabacita, ay amigas, esta calabacita. Si ponen atención en el video, van a ver que cuando les grabé en donde estaban, estaban dos de estas. Y yo ahí estoy pensando las cosas, me llevo una, me llevo dos, dijo voy a tomar una. Cuando salí, digo, mejor si me llevo la otra, ya no estaba y eran las dos únicas que había y me arrepentí horrores. Pero bueno, pues al menos tengo, tengo una. Y pues bueno, estas fueron compras que realicé en Prichos, amigas. Y ese mismo día también me di una vuelta a Gualdos porque quería algunos productos de limpieza. Ahí de Gualdos me estuve trayendo estas velitas que me parecieron muy adecuadas justamente para ponerlas aquí. Miren, van a quedar perfectas. Y también porque tengo este, un portabelas que no, que no, para el que no tenía las velitas y pues ahora ya las tengo aquí. Me traje un pajarito. Había de muchos, de muchos colores, pero solamente me quise traer este porque ya tengo uno. Bueno, me traje esta piñita, había de dos tamaños, había una más pequeña, pero la verdad la más pequeña no me convenció. Me traje esta, aunque la voy a estar este pintando de otro color, tal vez en dorado o plateado. Pero lo que me encantó, amigas, es que me encontré una súper, súper oferta. Y esa oferta fue este dispensador de agua que me encontré ahí en Gualdos. Miren, seis litros, hermoso el dispensador. Y no me lo van a creer, pero estaba en ciento cincuenta pesos. Estos dispensadores de agua, amigas, yo ya los había visto en Walmart, pero estaban en cuatrocientos, quinientos pesos. No recuerdo cuándo, estaban carísimos. Y yo dije, no, 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 no. Y justamente en Gualdos lo tenían en oferta. Estaba, estaba en oferta de trescientos y tantos. Lo estaban dando en ciento cincuenta. Yo hasta abrí la caja, la revisé, porque yo dije, ay caray, si le están rebajando demasiado. A lo mejor ha de traer algún defecto, ya de estar roto, despostillado, qué sé yo. Pero no, estaba en perfectas condiciones, entonces, que me lo traigo. Yo dije, no, oportunidades como esta no se dan siempre. Entonces, este, pues esto lo voy a estar colocando también en mi barra de café. Porque nosotros generalmente le tenemos siempre a la mano el agua en una jarra, amigas. Miren, les voy a mostrar aquí. Siempre, siempre, aquí donde está el garrafón de agua, nosotros tenemos esta jarra, pues para no estar vaciando desde el garrafón. Pero, pues la verdad es que no me gusta tanto, ya desde cuando estaba buscando alguna otra opción. Y, pues ese dispensador es la solución. En Gualdos, también, de Gualdos también me traje este cuadrito, porque ustedes ya vieron que tenemos fotos familiares. Y la única foto que no estaba era la de mi hija, porque mi hijito, cuando hace algunos, un tiempo, accidentalmente rompió el portarretratos donde estaba su foto de ella. Y no me había acordado. Y ya por fin, ya por fin le compré su, su marco para poner su foto de ella también. Y, pues sí, amigos, eso es todo por ahora. Este, ahorita voy a subir a mi recámara, porque tengo, lavé, lavé muchísima ropa, porque ya había mucha ropa para lavar. Y, pues es lo que me voy a poner a hacer ahorita, aunque, al parecer, antes me van a visitar unas personas. Ahorita les muestro si es que llegan o no, a qué vinieron. Creo que me quieren vender cosas, no sé. Según ellos vienen a hacer una demostración nutricional, pero casi estoy segura que después me van a querer vender el sartén y la olla en el que van a cocinar. Ya, ahorita les muestro. ¡Gracias! 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 Los veo en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo.